¡Nos días! ¡Nos días! ¡Nos días! ¡Somos Nos Días! ¡Podcast! ¡Nos días! Así comenzamos el podcast de hoy. Miren esta hermandad, miren esta, miren esta, esta, no sé, este amor de hermanas. Adriana, ¿qué te pasa? Este cariño. ¿Qué pasó, Adriana? I miss Jire. ¡Ay, ¿por qué extrañas a Jire? Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar y entonces... Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡Los Días! Ahí estamos, ahí estamos. Mira, hasta Max se está ahí borobando. ¿Por qué extrañas a Jire? Exacto. ¿Por qué extrañas a Jire, Elis, Adriana? Porque se va para el trabajo y después se va con Abriel y nunca la veo. ¡Oh! Aquí hay problema. Esto me huele a celo de hermano. Pero vamos, vamos. Lo bueno es que, Jire, Elis, ¿qué tienes que decir al respecto? Nothing. Bueno, ustedes se parecen bien brutal a lo que es Max y Megara. Sí. Esto que ustedes están viendo, esto era Max y Megara. Ya, Megara se fue con mi suegra. Exacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo soñé que nos encontramos con Megara y que estaba en la calle sola. Oh, my God. Y no la llevaba para casa. Eso fue una pesadilla. Eso no es un sueño. Bueno, gente, gracias por estar aquí en otro podcast más. Qué bueno que estén aquí. Otro martes más de podcast. Recuerden, subimos podcast los martes y los jueves. Los martes es este podcast, que son los días. Los jueves subimos la terapia, que es con Misael. Ahora bien, si usted llegó aquí nuevo, gracias por llegar aquí. Qué bueno, me imagino que alguien le compartió este podcast y demás. Sepa que usted puede comentar de la manera que usted nos puede ayudar. Si usted está viendo que le está gustando este podcast, de la manera que usted nos puede ayudar es comentando en el podcast. Desde el momento que usted ve algún tema, algo que hablamos, algo que decimos que a usted le interese, usted va y comente. Diga, ponga, vela para uno sentirse cariñito. Le damos like a todos los comentarios. Los leemos todos. Todos a nivel de YouTube. Los leemos todos. No tenemos ninguna compasión en leer ningún mensaje. Así que, gracias por el apoyo. Denle like a este contenido. Por favor, activen la campanita de YouTube para que cada vez que subo contenido, le lleguen las campanitas. Oye, este podcast, tengo que decir que ya ha superado las 1.500 vistas, como el promedio entre 1.500 vistas. Así que es algo súper nice. Así que, eje, eje. Hay que, eje. Gracias. Creo que puede llegar a tener más vistas. Creo que esto debería tener más vistas, pero bueno, con el cariño del público, con el cariño de la gente, sé que poco a poco vamos a llegar a ello. Así que, gracias a todos los que nos sintonizan y nos dan ese cariño. Se lo agradecemos un montón. Leira, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Otra semana más. Esta semana, ¿cómo estuvo? Semana pasada, ¿para ti? Estuvo bastante relax después de una semana bien, bien fuerte. Que la semana antipasada fue una semana bien heavy de trabajo. Y la semana pasada como que... Y a Alex le encanta como que seguir poniendo cosas encima de otras. Pero ya esta semana, por lo menos, bajamos un poquito las revoluciones. Chicas, ¿cómo ustedes se encuentran? Súper bien ahora. I'm stuck. I feel stuck. I'm stuck. Bueno, anyway, pues, eso es lo que estamos. Estamos ahí en eso. Cuéntanos, Leira, ¿qué pago? Ah, pues, lo que yo quería decir es que ahora que se fue, ¿verdad? Se fue la perrita, se fue Megara. Pues, nosotros pensábamos que Max se iba a deprimir. Porque, pues, todo este tiempo estuvieron casi dos meses juntos los perridos. Pues, aunque Max era bien grumpy con ella, como lo es Girelis con Adriana. Pues, yo decía, se me va a deprimir. Yo estaba bien preocupada. Girelis, ¿qué pasó cuando se fue Megara? Max dijo, yo estaba en depresión con esa perrita conmigo. Porque cuando se fue, es un perro diferente. ¡Qué atrevido! Él estaba súper contento. O sea, él volvió a ser Max. Él estaba deprimido con la perrita que... O sea, yo quisiera que me puedan escribir como consejos, porque yo quiero una nena, yo quiero una perrita. Pero, ¿cómo yo brego con esa situación? Porque yo no quiero que Max esté deprimido. Pero Max fue un perrito muy celoso. Yo soy el único bebé. Sí, es que lo tienen muy añoñado. Él es una perrita madre. Pero mira, yo encontré aquí, a ver si lo encuentro ahora. Es bueno, buscando las cosas en el podcast. ¿Sabes qué no? ¡Ay, espérate! Se me olvidó comentar algo. Leira tiene background distinto. Leira logramos hacer. Es verdad, poco a poco. Gente, esto es... ¿Cómo que se llama? Cuando tú haces algo en el proceso, vamos armando poco a poco este podcast. Este podcast empezó con una mesa. Y de hecho, nosotros empezamos este podcast en la mesa de... No, mentira. Lo empezamos en un cuarto de los tereques. Éramos sentados en unos silloncitos, unos beanbags. Así fue que empezó los días. Y más bien era un cuarto que teníamos allí en la casa de Tampa, que no lo usábamos. Ese era el cuarto de las visitas. Y no tenía ni cama ni nada, porque cuando la gente llegaba a quedarse con nosotros, poníamos un matre inflable. Y ahí pusimos los beanbags. Y ahí fue que empezaron los días. Poco a poco ha ido como que creciendo y toda esta vaina. Ahora estamos en el estudio, en que es la oficina de la casa donde estamos ahora mismo. Y poco a poco queremos como que darle como que forma. Y ahora mismo, miren a Leira. Voy a poncharle ahí. Ahí está Leira. Miren el background. Pues se ve un poquito distinto. Con el violetazo que le hemos dado ahí para que se vea distinto y que se vea como que más cool. Así que los que están escuchando esto a nivel de Spotify solamente en audio, deben estar perdidos. Pero vamos, la idea es que sepan de que estamos poco a poco como que intentando que se vea visualmente lo más atractivo y lo más cool. Entendemos que... Falta todavía un montón, pero bueno. Si Dios permite, pronto nos mudamos de este espacio para hacerlo mejor. Pero todavía estamos ahí pidiéndole a papá Dios que nos conceda ese deseo y consigamos ese lugar. Ahora bien, a Jaleira. Yo me puse a buscar información, o sea, como quieras, los que tengan dos perritos, den los consejos porque de verdad que no sé qué hacer con ese perrito celoso. Pues me puse a buscar como que el por qué un perro puede o cómo podemos intentar acabar con esos tipos de celos. El perro no es un niño. Él es un bebé. Lo que yo he dicho todo este tiempo. Qué bueno que, qué bueno que, ¿dónde conseguiste eso? Dice, ay no sé, fue en Google. Dice que para intentar acabar con los celos no lo trates como si fuera un niño. Gracias. Tiene que haber normas. El perro no puede hacer lo que quiera. ¿Eh? Es un bebé. Ya es la segunda que estamos mal. Ahí está, ajá. La subordinación es necesaria. Tu perro es el perro de la familia. Muy bien. Estará encantado de limitarse a seguir las normas sociales. Señor, gracias, señor. Lo he dicho mil veces. El perro es un perro. Y me encanta mi perro. Yo vivo enchulado de mi perro. Me gusta mi perro. Pero el perro es un perro. Mira, él es un bebé, Alex. No es un humano. No es un, mira, mira esto. Eso de estar, por ejemplo, a mí no me incomoda que lo haga con otras personas. Pero a mí no me gusta que me lamba la cara. Ni que me lamba. O ver, que me lamba un perro. Alex, tú sabes que por eso no te quiere. No, no me importa. Bueno, él quiere a Alex. Alex, pero cuando tú le dices para salir, para que se vaya contigo a salir fuera de la casa, nunca quieres. Sí, pero tú vas a ir al camino y me molestas. Tampoco yo quiero. A mí no me interesa que el pejo como que me ame o a esa. Ayer, Alex viene y le dice, Max, vámonos. Esa palabra para él es mágica. Es como que vamos a irnos a pasear. Pero la dijiste tú y tú estabas al lado de la puerta. Y él se fue hacia donde emí. Y se me paraba enfrente y me lloraba. Como quien dice, vente tú conmigo. Y te puedes imaginar que Leira estaba derretida. Díselo otra vez, díselo otra vez, díselo otra vez, díselo, díselo. Déjame ir a Leira, Leira, déjame pararme acá. Díselo, díselo. Díselo a ver qué hace. Se hizo hasta el muerto el perro. Se puso así boca arriba y todo. Y Leira derretida porque el perro, el perro. Yo soy su favorita. Leira vive constantemente recordándole a todos que ella es la favorita de Max. ¿Verdad? Pero es verdad, es verdad. Y cuando llega, creo que fue que yo estaba, Adriana y yo nos quedamos en casa. Y mami y yo no sé para dónde se había ido. Y cuando llegó, es más, abuela Loli estaba aquí. Cuando mami llega empieza, ay, mi niño, mi bebé. Y abuela pensaba que era nosotras. Y yo, abuela dice, ay, qué. Y yo, no, no, no. Es a Max. Sí, que te voy a. Dios, eres tan grande. Es que, ves, les digo. Ella, pero ella vive constantemente y acordándonos. Mi amor, estás celoso. No, no, no. Leira, cuando se para, como que me voy a la esquina, porque a la esquina. Dile, dile ahora, dile ahora, a ver, a ver qué hace. Y sabemos que lo que va a hacer es que se va y pone de ti. Pero ya. Y hay veces que yo no lo dejo irse a mi falda. Y entonces se trepa en la de Alex. Y empieza como que me pone una patita y sigue hasta que se va a donde me. Entonces ahí va a Leira. Y ahí va a Leira y te dice, quiero que sepas que te utilizo. Y no va a ir a faltar. Pero ustedes son los, Dios mío. Spare humans. Spare humans. Sí. Sí. Porque es la verdad. Dios. Él me ama solo a mí. Yo no sé quién es peor. Si es peor o la dueña. Que, by the way, este perro lo conseguimos como tal para las nenas. Fue cuando compramos. Ya. Déjame, déjame aclararlo. Ay, Dios mío. Déjame aclararlo. Déjame aclararlo. Este, corajes. Pero lo compramos. Pero lo compramos. No quiero. Seguimos. Y es para las nenas. No te sientas mal. No te sientas mal. Pero lo compramos. Yo pagué. Pagué dinero por mi perro. Vamos, no te sientas mal. Yo sé que a veces hay personas que eso le hiera los sentimientos. Y me importa un, ¿sabes? Un severo divino. Pero vamos, que lo compramos. Lo compramos. Bendito. Bendito. ¿Ya? No es que tú sabes. Es que uno tiene que decir las cosas como son. ¿Qué fue para las nenas? Todas como son. Lo compramos y ya está. Dios mío. Ya lo has dicho. La gente lo sabe. Yo sé, pero yo sé, yo sé. Papi y su rencor. ¿Verdad? Él es bien rencoroso. Yo soy un tipo rencoroso. Últimamente me he vuelto un hombre rencoroso. Lo admito. Jire, cuéntale qué te contó. Antes de empezar este podcast, yo hice un cuento. ¿Verdad? Yo hice un relato. Jire, dilo tú y yo te voy a pisar. Porque él me dice, yo no lo dije así. Di tu historia, di tu historia. Pues alguien le comentó, papi, ustedes hicieron un video. No, si vas a decir la historia de la tubo, si no, lo digo yo. Ay, whatever. Y creo que es que hicieron una historia, un video de las nuevas sillas que mami compró para la sala. Ajá. Y alguien le contestó como que, ay, esas sillas no son para la sala, jíbaras al fin, qué sé yo qué. Y papá, ay, canto de morona, va, 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 va. No me acuerdo qué fue lo que le dijo. Porque me dijo jíbaras. Ajá. Porque le llegué a decir jíbaras, no le molesta, pero me dijo a mí. Ajá. Pues pasó eso y cuando papi le contesta, ella le dijo, cágate en tu vida y lo bloquea. Pues papi no se podía quedar dado. No se quedó bloqueado. El coño cambió de cuenta de la, ay, Dios mío, a la persona de él, la buscó, le escribió y la bloqueó. Y la bloqueé. No, no terminaste, no terminaste. A la cosa no termina ahí. Déjame explicarlo porque vamos a darle contexto a la gente. Alex, eso es un niño. Fuiste un niño. Déjame darle contexto a la gente, ¿ok? Ajá. Nosotros, Leira, se antojó de una butaquita, ¿verdad? Que consiguió en TJ Maxx. Y fuimos y Leira se antojó. Y un día, pues, vamos a comprar las butacas. Y le dije, si están, pues las compramos. Llegamos y estaban las butacas. Pues Leira, yo la veo contenta con sus butacas. Pues publicamos un story, unos stories de las butacas. De las más bonitas. Y qué sé yo. Todo el mundo, ay, me gustan las butacas. Ay, que si no te gustan. No hay problema. Es propon que no, a mí no me gustan. Ya no hay problema. El problema viene cuando hay un insulto detrás de, por ejemplo, no me gustan. Ok. No me gustan, imbécil. Ahí es como que, mmm, contra. ¿Por qué? ¿Por qué llegas al insulto? Tú puedes diferir de mí, no me tienes que insultar. Ahora, hay un, para mí, hay una, no sé cómo decir, como que una, piénsala. Hay personas, para no generalizar, hay personas que piensan que pueden comentar y nadie les va a decir nada. Ajá, porque tú tienes. Se sienten con mucho poder. Ajá, porque se sienten con el poder de las redes sociales de que yo voy a comentarle aquí a este estúpido, o qué fue lo que puso, a esta jíbara, a esta jíbara, así mismo se lo voy a decir, porque yo, yo hablo de frente, y yo se lo digo, de, de, de. Pero al igual que ellos hablan de frente, y ellas hablan de frente, yo también hablo de frente, yo también sé escribir. Mira si yo tengo, yo tengo 10 deos, 10 deos en total, y de hecho, tengo más de 10 deos, porque tengo, mira, aquí tengo, yo tengo 11, 12 deos. Así que te puedo escribir. A ver, vamos. Ahora, a ver, esta persona, una señora, una señora, pone, y fue una señora, porque entré a la cuenta antes de escribirle, para saber quién era, ¿sabes cómo soy yo? Era un tipo, ja, 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 un scan. Pone, esas, esas butacas no son butacas, son de butacas de vanity, no son de, para la sala, jíbara al fin, y pone una cara así con los ojitos para arriba. Y yo, pero, ¿cuál es la necesidad? Pues yo le pongo para atrás, Mere Morona. O sea, fue insulto, como que, este, insulto tras insulto. O sea, ya estaban a mano. Y yo le pongo, Mere Morona. Y cara, riéndome, porque esto es un vacilón. Mere Morona. Al igual que ella, ¿verdad? Al igual que ella. Mere Morona. Este, no hay cosa tal como sillas de vanity. Uno pone la butaca donde uno quiera. ¿Sabes? De eso se trata, que tú combinas las cosas, pero no hay cosa tal. No, esto es de la sala. Tú no puedes usar esto en más ningún lado, porque esto es de sala. Mira, ¿sabes? Vamos, sea creativo. ¿Qué sé yo? ¿Sabes qué le puse eso? Y ya. Y ella me escribe para atrás. Como al minuto me escribe para atrás. Y me pone, cágate en tu vida. ¿Qué sé yo? Y un par de cosas más, qué sé yo. Pero, ¿qué te dolió o qué te molestó más? ¿Fue el cágate en tu vida o la bloquea? La bloquea. Oh, my God. Entonces, no, me pone eso y me bloquea. Cosa que yo no le puedo contestar, pero el comentario se queda ahí. Y te quedaste down. Y yo dije, yo no me voy a caer down. Lo siento, doña, yo no me voy a caer down. Entro a su perfil y todos los mensajes es hasta videos de pastores. Un pastor, qué sé yo, qué rayos, pues ella los comparte. O sea, todos esos mensajes positivos, Dios es la... Y esto no tiene que ver nada con los cristianos porque yo creo que estas personas así, hasta... Yo creo que a veces estas cuentas son hasta falsas. Son personas que no son cristianas y que comparten mensajes cristianos para sentirse bien con ellos mismos y satisfacer su bienestar. Como que, ah, no, yo mira, yo pongo... Yo soy buena persona porque... Yo soy buena persona porque comparto cosas de pastores, pero no va ni a mi iglesia. Es lo que yo creo. No sé, puede ser que esté equivocado. Pues veo que es así y digo... Qué película. Y digo, no le voy a tirar por este lado porque este sería el lado fácil. Si yo le tiro por este lado de que, nena, que hay cristiana, que... Pues es como que lo mismo que todo el mundo diría. O sea, que yo fui, este... Y cuando voy a comentarle para atrás, Hmeo lo que yo no podía comentarle. Desde el fanpage en Facebook. Y yo dije, yo tengo una cuenta personal. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Fui a la cuenta personal y la busqué. Mírate aquí. Y le envío un mensaje privado. ¡Adiós! Comentando y después me bloquea. Pues, ¿sabes qué? Nada más con lo que fue lo que le escribí, pero la escribí bien fuerte. Este, esperé como alguna... Imagínate que no hubiera sido la tipa, la de la... Una muchacha random. Me encargué de asegurarme de que fuera ella. Porque por el handle. Yo soy el tipo que sabe de Facebook. Este, le comento. Esperé como tres horas para que llegue el mensaje. Y a las tres horas, ¡pap! Borré el mensaje. Ya. La tipa no tiene un... No tiene. Yo me imagino a esa persona como diciendo, este tipo buscó otra cuenta. Me buscó para comentarme. Feliz. Feliz, feliz de la vida. Alex, no puede ser... No, no puede ser... Pareces un niño. Le estás dando una importancia que no tiene. Si pensábamos que Max era rencoroso. Con todas las cosas que nos ha hecho. Papi, el doble. Adriana, ¿qué tú piensas de eso? Estuvo bien. Es que papi no hace eso. ¿Verdad que...? ¿Qué te pasó? Ese día estaba pasando un mal día. Es que alentó la toñita interior ese día. Ese día... Estaba metarle porque estaba buscando... Pero es que yo no hice screenshots de lo que yo le escribí. O sea... Hice screenshots de lo que... Lo que yo le escribí a ella. Le puse... Mere pedazo de morona. Ah, perdón. Mere pedazo de morona con iniciativa. Esos muebles se usan donde uno le dé la gana. Hay muchas caras riendo. No hay cosa tal como muebles únicamente para Vanity. Ja, 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 ja. Y puse... Ja, ja, ja. Con un chiste. Igual que ella me escriba un chiste, un chiste. Ah, tú me insultaste. ¿Por qué te insultes? Entonces... Esa es lo que me puso a mí. Esos no son muebles jíbaros. Cágate en tu raza. No fue en tu vida, fue en tu raza. Ah, se cagó esto en nosotros. En la java. H, supongo lo que me escribió. Pero lo demás... Es escrinchos porque usualmente la gente cuando después publica... Ah, tira la piedra y esconde la mano. Esconde la mano. Conocemos a una. Hace lo tuyo. Pero este... Anyway, lo que queremos decir es que no nos insulten y después estén llorando porque lo insulten para atrás porque pues... Alex no se queda... Alex es un niño. O sea, después... No, el problema es que... Pero es que cuando tú insultas a alguien, tú tienes que estar preparado para coger uno para atrás. Eso. No puedes insultar a alguien y quedarte como que... Ahí es donde... Y después llorar porque te insultan a ti. Como que no. Pues si tú empezaste, mija. O mi hijo. O mi hijo. O mi je. O sea, pero todo... Exacto. Ya, 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 ya. Anyway. Pues le tomo que después... Mira el problema. El problema que tengo yo es que si alguien nos insulta y yo los insulto para atrás, es como que tú hiciste lo peor. Ajá. Pero es como, espérate que... ¿Entonces? Usualmente yo no empiezo. Usualmente, digo usualmente... Es más, yo te voy a decir algo. Yo nunca empiezo una tiraera, un insulto o algo a alguien. Es más, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan en el internet. Y cuando yo no estoy de acuerdo con algo, yo no comento. En mi texto yo puedo estar en desacuerdo full. Yo no comento, yo no doy like, yo no... Nada, 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 nada. Y aunque me incomode. Y hay cosas en el internet que me incomodan muchísimo. Y trato de no comentar porque no le doy alas a algo. Pero cuando alguien viene de afuera a insultar y qué sé yo, pues uno, espérate que somos humanos y de momento hay que sacar la cría. Y pues de momento dicen fogonas y entonces después empiezan a insultar. Ay, mira esa es para la boca. Ok, seguimos con el tema. Aquí hay una competencia. Aquí hay una competencia. Mira que está. Sacar la mano, sacar la mano. Hay una competencia de likes. Ajá. Aquí. Yo creo que Adriana lo sabe. No, pero espérate, antes de expérate. ¿Qué usted opina? Voy a preguntar a la gente. ¿Qué usted opina? ¿Usted opina que en las redes hay muchos deditos sueltos con frágiles? Deditos sueltos frágiles. Es verdad. Porque esa es la de esto. Deditos sueltos frágiles. Que son estas personas que escriben por escribir. Insultan por insultar. Pero cuando tú los insultas para atrás. Ah, me insultaste. Huevón, pero lee lo que tú hiciste antes. Ajá. ¿Usted piensa que hay muchas personas así en las redes sociales? Fragilito. Porque, o culpan, no. Le echan mucho a la generación de cristal. Pero tú sabes qué. Muchas de esas generaciones de cristal no son la generación esta que pensamos que son los chamaquitos. No, son los baby boomers. Hay muchos que han, igual hasta nosotros, hasta nuestra misma generación, hay muchos que son de cristal que escriben ahí. Pero cuando uno los toca con limón, ¡ay! ¡Me diste! Eres, para que coja sea buen vivir, canto es... Mire, ok, seguimos. Estaba hablando de la competencia. Adriano, yo creo que tú no estabas. Bueno, estábamos hablando de que tu papá hizo un video contigo y con Seba. Entonces, el papá estaba rápido chequeando los seguidores. Y Gireli le decía, no, siempre Abdiel y él tienen más o menos los mismos seguidores. Ah, sí, sí. Y Seba tiene como cuatro más. Cuatro más. Y Gireli dijo, ya tengo que hablar con Abdiel. Sí, tiene que ponerse las pilas. Ponte las pilas. Tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas. Abdiel le está... Sebastián está ganando por cuatro seguidores. Pero, 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 es que tiene las cuentas privadas. Ajá. Pues tiene muy poquito. Ya uno más o menos sabe. Tiene muy poquito. Y tiene las cuentas privadas. Hay que ver cuáles son esas cuatro personas que Sebastián aceptó. ¡Ay! Adriana, ponte las pilas. Ay, mira la cara, Adriana. Adriana, ponte las pilas. A ver, vamos, que lo mío es la paz y la unión, pero... Adriana y Seba han hecho video. Ajá. Pero Gireli con Abdiel no. Es verdad, es verdad. Pero es que... Tienen que ser videos con él. Es verdad. Ey, chequemaito, vamos. Vamos, está pasando. Póngase para lo suyo, póngase para lo suyo. Está pasando, está pasando. Ay, Dios mío. Le voy a decir, papi, ¿ahí está? Pero es que ese es el nombre de él, ya está bautizado. Ay, qué cool. Él va a abrir un restaurante que se llama Chef Quemaito. Ahí está. Yo ya le... Yo... ¿Sabes qué? Él estaba buscando como que poder vender los potros y qué sé yo qué. Estaba buscando como que qué logo. Y yo le hice uno que era de Chef Quemaito. ¿Eh? ¿Eso es tu bautizada a la gente o no? Es experto bautizando a la gente. Es experto, experto. Entonces ya le hiciste loquito y todo. Ya. Pero todavía, yo no sé si lo va a hacer o no. Todavía está ahí. Mira, ¿y cómo te va en el trabajo? Que nosotros estamos aquí esperando a que Jerely empiece, porque tenemos un viaje pendiente. Pero Jerely está en que todavía no sabe cuándo abre. Y está ahí como que, ¡ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ajá, espérate, que Leira se acaba... Leira, lo que acaban de ver es Leira dándose cuenta que no la ha puesto a correr el... Yo la había puesto, pero pasó algo... Perdón, yo seguía. 18 minutos y yo. Todavía 18. Tuvimos un hipo, un hipo tecnológico. Pero cuéntale por qué. Habíamos hablado en la terapia que Megara te rompió un cable. Ok, sí, es verdad. Entonces, tú le pegaste tape y estábamos funcionando con ese cable. ¿Qué, Leira? Compró uno nuevo. Leira, Leira es la mejor, Leira es la mejor. ¿Por qué? Lo que pasa es que en el futuro se van a dar cuenta que voy a hablar en el futuro de que Megara... ¡Ah! 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 Leira es... ¡Ah! Leira es... Yo creo que lo hablamos igual en uno antes, no lloro. ¡Qué fe! Lo hablamos en el futuro. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Bruta! Se van a dar cuenta. En el futuro se van a dar cuenta que vamos a hablar... No sé eso. Yo siento que vamos a hablar de que Megara me comió un cable. Pero vamos a hablarlo ya, ¿qué lo dijiste? Megara me comió un cable. La perra de mami me comió un cable de lo que yo uso. No le digas así, abuela. De lo que yo uso para poder ponchar las cámaras y demás. Pues yo compré un cable nuevo para sustituirlo y al parecer me salió dañado porque a mitad de post, ahora, apenas un par de minutos, se fue todo en blanco y tuve que llegar al cable. Te voy a decir una cosa. Ajá. Si tú insultas, vas a coger un insulto para atrás. ¡Y ya! Mira, a ver. Y después te aguanta. Te aguanta. Te aguanta. Lo acabas de decir. ¡Ay! Más vale. Más vale que te aguantes. Más vale que te aguantes. Porque entonces tú me insultas, tú tienes que estar preparado. Después no te quiero... ¡Ay, Dios mío! ¡Me insulto! ¡Ay! Porque después te voy a decir, San Diablo es lo que eres. ¡Oh! Y si tú me insultas, después yo puedo decir, es que ya me insultó primero. Y me dijo... Así, pero... Dios mío, pero ¿qué es esto? Oh, my God. Estoy preguntando, estoy preguntando. A ver si yo puedo hacerlo o no. pero ustedes saben quién no los va a insultar yo les voy a decir ahora oh oh my god no lo vi o herir Mariel y de amor profe estético ¿qué hacemos? oh my god esto es la mejor la mejor la mejor puesta de de promo pero bueno unos masajes corporales súper buenos que ya te va marcando los abdominis obviamente tienes que también mezclarlo con lo que es el ejercicio y todo eso pero te saca toda esa grasa que no se quiere salir y también los lasers ay Dios mío ¿cómo se dice eso? es depilación con laser depilación con laser que eh pues literalmente un laser que te lo pasas por las piernas o por eh las axilas o lo que sea donde tú no quieras pelo y poco a poco eh con cada tres semanas creo que es eh poco a poco vas viendo como los pelitos no vuelven a crecer que ya yo estoy viendo los cambios so aprobado por por Chayán por Girelli y por Chayán es que me gusta más aprobado por Chayán y por Chayán te he dado cese y desista y también recordarles a todos 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 que si tienes problemas de 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 agua en tu en el techo de tu de tu casa este mano mi pana Javier de Unique Home Renovation es la opción que nosotros utilizamos nos fue súper bien y es alguien que está apoyando este podcast durante todo este tiempo eh así que les recomendamos Unique Home Renovation si tienes problemas de filtración de agua en tu casa nosotros teníamos un problema en la casa de Corozal donde se creaba un hongo negro en la parte de adentro de la casa y era porque estaba filtrando el agua desde el techo llamamos a una compañía la compañía resolvió pero no corrigieron los desagües así que continuaba el problema llamamos a Javier entonces él sí corrigió los desagües limpió el techo aplicó el tratamiento de silicón que es el que lo utiliza y gracias a Dios se resolvió el problema no hemos vuelto a tener problemas en la casa de Corozal de hace casi tres o cuatro años así que lo recomendamos el teléfono es el 221-4727 787-221-4727 llama a Javier y las cotizaciones son gratis así que lo puedes llamar en confianza gracias a Javier por la ayuda ahora sí espérate el número del teléfono ah no te apures que están en el ah pues lo pueden pero para los que los que son un poquito lo que están escuchando solamente exacto los que están escuchando solamente y los hay como se dice eso los perezosos como yo que es como que hay buscarlo no gracias 939-529-9719 ahí está ahí está ok continúa Valeria ok antes de llegar al tema que yo quiero este nosotros hemos ido varias veces a Cookie Crumble sin fila o sea llegaste yo quiero esta 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 de momento uno de estos días Adriana no sé por qué le dio un antojo y fuimos en un filón entonces nosotros qué rayo pasó aquí entonces no es normal entonces ahora salen los videos de la fila hasta en Bayamón desde hasta Sizzler dándole la vuelta a Sizzler yo no perdóname pero yo no una fila así voy a dejar que ustedes opinen y después voy a terminar de contar la historia pues Adriana viene y me dice mami parece que vi un video y me dice esta galleta que yo quiero vamos para allá y yo yo no voy para allá y ella siguió insistiendo y me enseñó las galletas y yo pues mira yo quiero esta pues sabes que vamos a pedirla por Uber porque no voy a ir a hacer fila la pedimos por Uber casi cuarenta y pico de dólares cuatro galletas sí entonces pues nada después se tardaba como una hora o algo así cuando el de Uber me textea no tienen tal galleta era Adriana ah pues pues mira cámbiamela por esta entonces al rato me textea mira tampoco tienen esta que era la que yo quería yo puedo cancelar la orden y cancelamos la orden y es como que o sea cuál es la fiebre ahora mismo o sea qué pasó ustedes saben qué ha cambiado es que maybe están haciendo tantos videos y la gente ahí lo ve y dice ah quiero ir vamos a ir como eso ahora está Cookie Crumble antes yo creo que no era tan famoso como ahora por todos los videos que están haciendo influencers y todo eso y ahora han contratado muchos influencers pero mira yo estaba haciendo una muy buena campaña a nivel de TikTok es la plataforma que ellos están utilizando yo me puse ya yo entré como que qué está pasando pero veo que tienen como que mucho apoyo pero hate a la misma vez como que está bien dividido there is no such thing as bad promo todo después que sea promoción recuerda que de hecho hasta lo que hicimos ahora que estamos ahí no que la doña que se de seguro que hay alguien que está diciendo Ale no debió haberle dicho tanto ahí voy por eso es que no hay cosa tal como mala promoción hay alguien que a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que yo le comenté a la señora que puso lo de los sillones este así que no hay cosas ahora mismo podemos ver algo que tú dices ay pero esta persona como que está changueando yo voy a ir a apoyar a ese negocio porque eso ha pasado así que ellos han hecho una muy buena promoción a través de TikTok mayormente y en Puerto Rico por lo menos la fila es yo he visto los videos de la gente como debes comer la galleta y la meten al zafagón si si yo te voy a decir mi opinión al respecto ya que está hablando de eso fuimos hicimos una fila de como 20 o 30 minutos por ahí más o menos fue que no tardamos en la fila en la primera fila luego tuvimos que esperar estuvimos allí como 35 minutos entre todos tuvimos como media hora pero la fila no era tan larga como la que llega a Cisler porque fuimos al de Guaynabo ese día y ese día no tiene tanta fila anyway fuimos y uno ve la fila y tú dices anda esto te debes saber esta galleta te debes saber a otro nivel a mí a mí no me mató yo como que yo le dije a Leila pero ven acá toda esa fila pero no me sabe me sabe una galleta perdonen verdad no es por pero me sabe una galleta como de de tipo gringa como que no tiene de sabría como que no es dulzona fíjate a mí me parece bien dulce prefiero prefiero las galletas de David's Cookie Adriana vamos a ver defiende a Cookie Crumball a Crumball Cookie exacto como se llama es que papi ajá la galleta que tú compraste sabes como que estaban raras es que yo compré las pequeñas ese día para coger varios sabores exacto no cogí las grandes sí exacto te gustan más las grandes sí pero papi había probado las grandes y papi está bien buena y ahora estás diciendo que no no bueno déjame aclarar que en un momento dado habían comprado unas galletas y yo dije que estaban buenas yo no dije que me moría por las galletas yo no sabía ok pero dices que estaban buenas a mí me gustan ahí voy pero es que dale para atrás el video y te vas a dar cuenta yo dije estaban buenas pero no me mataron no es algo que tú digas y te tienen que matar no 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 es que me mate literal sino que estaban buenas pero no para yo hacer una fila de media hora ya ese es mi esto están buenas están buenas a mí me gustan pero yo no hago una fila así exacto están buenas están buenas vamos a dárselas están buenas ya me gustaron sí están buenas yo no haría una fila para comprarme una galleta de esas mejor hago esa misma fila en David Cookie no 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 donde único yo hago una fila larga es en Voodoo Donuts ah bueno pero eso no lo voy a decir yo sé pero comparando dos lugares así como que de dulce de dulce pero Dios mío es que Cookie Crumble ahora mismo está bien pegado y como esos dos lugares son bien populares como que me gustan las donas pero yo cuando bueno si yo salí del trabajo una vez porque Adriana quería Crumble Cookie y me envió fotos de lo que ella quería yo paré entré vi la fila me quedé un ratito y dije never mind y salí y me fue Adriana no es tanto la mona pero con la Voodoo Dona yo me puedo estar quedando dormía pero yo me quedo ahí hasta que yo la tenga entonces yo hago fila así en Texas Roadhouse Adriana ¿dónde tú harías una fila así? yo haría una fila así en Chick-fil-A en Chick-fil-A ya la hemos hecho pero vamos Chick-fil-A yo también hago la fila Chick-fil-A sabe vale la pena y by the way en Chick-fil-A tú puedes hacer una fila súper larga y sales en tres minutos porque tienen una sí son bien rápidos son bien rápidos pero yo stop ¿en qué? en wing stop tampoco me madre si tienen hambre están bien chavos estamos diciendo ya lugares donde ustedes harían una fila a los que nos están escuchando nos están viendo Shake Shack Coolverse Coolverse ¿tiene así llamada Cheddar? Cheddar 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 para entrar o sea que tú no te puedes ni sentar para entrar al lugar para probar la comida McDonald's McDonald's bueno espérate otra cosa McDonald's las papitas McDonald's nadie las supera vamos las papitas McDonald's no me toquen McDonald's que McDonald's son los míos oh my god y no me toquen McDonald's el mafluri el mafluri de mi M eso nadie lo supera nadie supera el mafluri de mi M a las 12 de la medianoche oh oh pero ¿dónde ustedes harían una fila de más de 40 minutos para entrar a un establecimiento para comer ya sea dulce o comida ¿cuál sería ese lugar? a ver qué la gente opina como dijo a Jira Shake Shack que estaba si estoy ahí pensando como que tú ves todo lo que extrañamos es de allá afuera las papitas de Checkers y es que son bien salas a mí me encantaban a mí me encantaban que rico cuando íbamos a Universal que terminamos en Voodoo Donuts que rico a los que están en Orlando bueno y los que no sepan ¿verdad? pero Voodoo Donuts está en Universal y son las cajitas estas rositas que tú ves en tú vas Universal y tú ves un montón por fuera gente con unas cajas rositas eso es Voodoo Donuts oh muy buena muy buena le da tres patas a Game Picking en serio literal y mira que a mí me gustan a Game Picking pero es que las Donuts son es como decir es que estoy como Pirillo que tiene pisas bien creativas con cosas que tú decías una pizza de tripleta ¿qué? pues es casi lo mismo como que tienen unas donas con una con toppings que es como que con eso y son bien yo haría yo haría la fila en Pirillo si tengo hambre Pirillo yo haría la fila ya la hemos hecho una pizza la pizza de Pirillo los que no sepan Pirillo es una pizzería puertorriqueña que artesanal artesanal y entonces la pizza Pirillo es de carne molida con amarillo de carne con amarillo y tienen una de tripleta que son obviamente como la carne de tripleta pero encima la pizza con las papitas yo creo que tiene mayo quechu por encima es otra cosa tiene una que se llama la pampa que es la que tiene chorizo chorrasco tiene un par de carnes ahí hay uno en dorado y me parece que estamos hay uno en dorado y hay dos en San Juan uno en la calle Loíza y otro en el Vío San Juan muy bueno el Vío San Juan bien bonito el lugar fue la que pedimos la hawaiana la hawaiana la hawaiana ah pero esa tiene piña esa la que tiene piña tiene piña si ahí yo paso ni lo ha probado no no es que no me gusta eso es lo que pasa yo cuando chiquito vamos a decir alguien aquí que también le pasó lo mismo cuando yo era pequeño llegó un momento yo no sé si tu mamá pero en jamón con piña esa vaina a mi me gusta el jamón con piña yo me abuelo cuando era chiquita que a mi me trajo un plato con un jamón y un canto feo piña pues mami me obligó a comer varias veces esa vaina del jamón con piña porque yo lo hacía pruébalo que eso es bueno vamos vamos te lo comes te lo comes no hay más nada no hay más nada ya cuando yo veo algo con piña me gusta la piña sola pero cuando veo algo es como que me da como como un PTSD a mi me gusta no no yo paso a usted le gusta jamón con piña quiero que me digan que les parece el que ahora Doctor Doom va a ser Robert Downey Jr papi aquí aquí abajo es que a mamá y a papi no les gusta a mi a mi me gusta porque a mi me gusta a mi me encanta le gusta un montón a Jire cállate que te gusta Jire Robert Downey Jr por eso pero pero si lo van a traer de vuelta de Iron Man él va a ser Iron Man toda la vida yo no sé si es verdad maybe estoy mal no me ataquen no estoy diciendo que es así pero creo que había escuchado que en los cómics Iron Man como tal es Doctor Doom o algo así no sé la verdad no sé porque tampoco él detectó que estaba seguro pero es como que que son las teorías exacto pero a mi me gusta que tú crees Adriana que piensa papi pues no cuando tienen con películas yo voy a disfrutármela yo no voy a pensar en la historia hablen ustedes tranquila y yo de películas no sé mucho yo disfruto de ver a Robert Downey Jr en lo que vaya a ser yo no estoy de acuerdo porque él es Iron Man no pueden dañarme a ese personaje o sea ya es si lo vuelven a traer lo tienen que volver a traer y sé que se murió pero hay otros ahora con con el el multiverso pues este si eso es lo que mi opinión al respecto verdad y yo no soy alguien que conozca la historia yo voy a y yo me disfruto y después se me olvida la película vamos que tengo otras cosas porque ya él no sabe quién es Iron Man pero yo para mí es como sabe como este chamaco Hugh Jackman ponerlo ahora a ser Superman es como que no porque ya él es que fue tanto tiempo un mismo personaje que aunque y marcó tanto ajá fue un personaje bien importante que tú lo cambias ahora a que haga otra persona como que mano no pudiste conseguir a otra persona lo que pasa es que en este caso ellos llevaban como que haciendo este villano en varias películas y al final tienen que despedirlo entonces se quedan sin nada pues tienen que hacer algo que sea brutal pues entonces se traen al pudiera entender esa parte pero aún así pues me dañas a mí como espectador a mí esto esa magia que le daña si no se acuerda ya pero bueno yo di mi punto yo di mi punto si hablo palo sin hogar y palo sin hogar Adriana ¿qué tú crees? yo yo estoy de acuerdo porque Marvel y los nuevos superhéroes como que hay algunos superhéroes que como que y nadie va a querer ver una película con todos esos superhéroes juntos porque no le gusta mucho yo pienso que ya con que trajeron a Doctor Doom como Robert Downey Jr ya ya no necesitan promoción porque ya todo el mundo va a querer verlo solamente para verlo a él pero el problema es que la gente no lo va a ver como un villano le va a encantar ese villano lo va a amar exacto shut up no por ejemplo si yo pienso yo pienso que va va a ser como que algo bueno para Marvel porque eso es lo que la gente quiere que vuelvan ellos va a cobrar 80 millones ok que vuelva 80 millones ¿qué ustedes harían con 80 millones de dólares? oh my god I don't know si te dan ahora mismo 80 millones de dólares ahora ahora ¿qué tú harías con ellos? I don't know es lo mismo que lo que siempre digo mami cuando tengo mucha cosa me bloqueo de que yo no sé ni que cuando vamos a una tienda china que hay un montón de cosas y quiero quiero coger algo me bloqueo y no puedo coger nada o sea que te vas a bloquear si tienes mucho dinero no puedo hacer nada es como ¿qué voy a hacer? pues te vas de viaje te compras tu casa tu carro que va a estar o sea mi carro está secuestrado yo me monto mi carro y no es mi carro o sea está hecho como para ella tiene todo acomodado para ella entonces yo me monto y como que no es mi carro y ella viene y me dice no mami comprate un carro ¿qué? pues sabes que con eso chavo yo voy a comprar decoración para mi guagua Adriana ¿qué quería? todo fue que te digo la otra vez que viene y te dice papi tú puedes este mañana llegar a casa en Uber para que mami se pueda llevar tu guagua para yo poder coger la guagua de mami o sea ni tan siquiera era para coger tu guagua no es la mía que yo no quiero la de papi ¿tú te crees que papi me la va a dar? tras que es bien grande y el el freno yo todavía no puedo medir el freno de papi no me gusta me gusta más el de la guagua pero también mi guagua para ella va para sola no fíjate no que ella para sola no la guagua que cuando tú coges otro carro tú ya te acostumbras y tú esperas que ella pare sola y después espérate no a mí no me encanta que pare sola porque yo quito el gas para que siga y ella si la guagua de Leira tiene un sistema que cuando hay un carro al frente ella misma guarda su distancia guarda la distancia que ella entienda que te va a guardar y usualmente son distancias estas como casi ocho cajos de atrás pero a mí no me gusta que cuando uno va a dar reversa todo el mundo mira y hay carro no y para fastidiar a mí me pasa con carros estacionados ya hay carros estacionados y la guagua se cree que los carros van a chocar conmigo y para de cantazo te pega los frenos y es horrible porque tú sientes que chocaste y entonces cuando tú vas a salir de una avenida que está bien concurrida no puedes salir porque tú tienes que seguir parando esperando que ella del pare que casi te comes el guíe hasta que puedes salir pero que también la guagua hace un ruido bien brutal cuando tú vas a reversa y todo el mundo hace como que es como una nave espacial cuando tú puedes reversar la guagua de Leira todo el mundo te mira pues a mí me pasó eso pero de la de un momento bochornoso ¿por qué? porque yo voy saliendo del trabajo y hay dos hay una entrada y una salida pero en la salida están haciendo una construcción y no se puede salir pero como no la tienen tapada pues yo no había nadie solamente había una compañera mía parada esperando al parecer que la buscaran o no sé y yo salgo por el lugar donde se supone que no salga y ella me mira y yo la miro y yo ah y ahí mismo doy reversa a ella ¿pa' dónde tú ibas? y yo se me olvidó tú no viste nada se supone que ella se hubiera ido no había nadie y yo decía está bien nadie me vio me vio ella y después la guagua ella no se queda calladita hasta que da toda la reversa imagínate salí tantas veces por lo menos se supone que no era que ahora tienen conos para que nadie salga gracias a ti gracias a ti Adriana ¿qué tú harías con 80 millones de dólares? yo ya voy para París sola sola nos deja con 80 mil y después se queja de que yo estoy en el trabajo de que hay inicio y yo me voy sola con Gire dile no me dejaron terminar la oración Leia ¿qué tú harías con 80 millones de dólares? yo me voy a viajar el mundo y me compro una casa aquí en Puerto Rico una al lado de Universal o un apartamento y una casa en Canadá al lado de ya se te acaban los chavos son 80 millones ¿qué te pasa a ti? conociéndote ya se te acaban los chavos millones de dólares ahora mismo ¿qué yo haría? yo no sé porque a veces yo creo que me volvería loco pero es un carro bueno el carro va pero yo creo que lo dividiría como que por ejemplo ok si tengo 80 millones 10 millones como lo dice me los puedo fumar me los puedo comer me los puedo malgastar 10 millones lo demás tengo que ver tengo que ser juicioso porque juicioso juicioso Ale la hombre la hombre que acaba de pasar algo aquí ok el que ponche las cámaras soy yo el que ponche las cámaras soy yo y justamente yo trato de cuidarlos si te miren que yo no miro mucho la cámara estoy mirando así porque estoy viendo las expresiones de cada una pues si yo estoy diciendo algo y yo veo que alguien va a hacer alguna mueca que se vea porque la idea que ustedes esto es un show ustedes tienen que entretenerse yo creo que Gidelis hace como que el gesto como si fuera como que va a hablar va a ser así como un y cuando la poncho y cuando la poncho Gidelis está en caso de nada perdón este pero igual y que vas a hacer juicio si eres un buen bustero yo creo que yo buscaría la forma de ponerlos en algún de estos de inversión para que eso me genere más dinero pero los 10 millones primero el carro la casa pero hasta 10 millones como que me compré un carrazo chévere una casa que yo diga aquí me siento bien o un apartamento esta sí que paga y viajar tener el estudio que siempre he querido tener con las cámaras que siempre he querido tener con todo el sistema que siempre he querido tener toda esa vaina que yo creo que ya se me acaban los chavos ya con lo que he dicho pero el 10 millones pero yo creo que un milloncito va a invertir 10 millones lo demás lo fuma es lo que yo creo que yo haría ahora que tú harías lo que nos están escuchando que tú harías con 80 millones de dólares si te dan ahora mismo 80 millones de dólares que tú harías a ver vamos cuánto mal gastarías y qué harías con el resto del dinero si es que piensas a lo mejor de invertirlo o hay personas que yo he conocido personas con las que he trabajado en el pasado que se pegaron en la lotería una persona se pegó con 200 mil pesos algo así y yo en aquel sí pero vamos 200 mil pesos son de esto así pero comparado con los 80 millones y yo le dije como que mano y qué hiciste con los chavos y él mismo me dijo lo peor que pude haber hecho vicios mujeres me los fumé en menos de dos meses 200 mil dólares y yo embuste como así me dice sí eso fue como que jalando con esa persona fue como que para él la peor decisión de su vida él decía que cuando él se vio con dinero que era alguien que nunca había tenido dinero en su vida él pues decía mira yo pensaba que no se iba a acabar nunca y empecé dos meses me duró el jueguito porque me los me los comí me los me los me los me los gasté todo oye Jira estabas diciendo de tu trabajo de que estabas saliendo y todo eso qué ha pasado cuando tú que me contaste que saliste con el pelo mojado porque hay una la ay Dios mío para yo poder entrar al parque como tal yo cojo la entrada del hotel el hotel pues para salir yo tengo que dar el ticket también pues siempre o a ciertos días hay una muchacha que yo ella me había dicho yo salgo del trabajo con pie ella dice ay si yo saliera así de feliz de mi trabajo y yo pues ya de por sí como que cada vez que la veo pues cuando voy saliendo ella está allí y me dice te mojaste porque había llovido y yo no eso es sudor llega con el pelo como si se hubiese tirado a una piscina ya la parte de atrás del pelo aquí se moja todo esto aquí tan fuerte está la cosa allí yo decía yo bueno si el coreógrafo que es muy bueno pero Dios mío imagínate creo que fue ayer que nos dijo les di bien duro ya descansen me di cuenta me di cuenta y yo no te preocupes que ya yo me di cuenta exacto entonces tú ahí gracias 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 hay veces que cuando estamos bailando estamos esperando o qué sé yo estamos esperando a que él se prepare no mentira cuando llegamos ya el coreógrafo está allí y nada pues estamos estirando y qué sé yo y cuando yo miro para el lado que yo lo veo practicando lo que nos va a enseñar y yo no 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 y ay espérate ay cuando estamos a mitad de baile que estamos esperando a que él como tal coja los conteos y qué sé yo con mis compañeros empezamos como que estamos bien estamos bien bueno sí ahora estamos con unos palitos y empezamos como si fuésemos viejitos ahí como que ay ay y cuando sales ya ya llevas tiempo ya no sales como que como saliendo del gimnasio o sea como que te duele el cuerpo ni nada ya me duelen las piernas me duelen el estómago me duelen los brazos no siento las manos no siento las piernas no o sea que todavía no te has acostumbrado o el cuerpo no se ha acostumbrado a ese ritmo es que también antes de empezar que eso lo estoy haciendo ahora no lo hacía antes tanto antes pero por ejemplo he visto que uno de mis compañeros siempre se o sea antes de hacerlo como que uno de los calentamientos es hacer ejercicio abdominales piernas qué sé yo qué me gusta más eso que estar calentando porque no sé no sé bien calentar y es como que no sé qué estirar no sé qué y como ya de por sí sé bien cómo hacer ejercicio pues como que hago abdominales hago piernas brazos pero con lo que con lo que pueda que es o sea con mi propio peso y ya me duele todo mira la otra vez creo que fue en un podcast de la terapia estamos hablando de cómo sobreviviría cómo sobrevivirías vamos a poner prácticamente el fin del mundo no hay no hay comida no hay electricidad no hay comunicación para nada papá dijo di lo que tú dijiste cómo tú sobrevivías yo by the way la gente ha estado contigo los comentarios de hecho porque no te conocen nuevamente nuevamente en el futuro en el futuro no porque este podcast ya pasó no el de si 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 tú no acabas de decir que la gente estaba contigo la gente en el futuro siento que vamos a hablar nuevamente de esto este pero pero vamos yo comenté que yo que yo cogí una yola y pescaría o sea para porque vamos que es supervivencia este pero la gente que te conoce sabe que en una yola te vas a marear sabe que no sabes pescar yo dije que era supervivencia y que le tienes miedo a los pescados que ni tan siquiera te tiras al agua cuando ves que hay pescado o sea pero yo no te voy a ayudar lo que pasa es que cuando tú planteaste tú dijiste ya no hay comida en un supermercado ya no hay nada es como que qué tú vas a comer pues yo dije pues cojo una yola y voy y pesco fue lo primero que se me ocurrió pesco pescado y comeré pescado que no me gusta el pescado que no que me dan que me mareo en los barcos que no sé pescar que no me gustan los peces pero pero es supervivencia ya no tengo o sea a ver hay que hacerlo hay que cuando vino María a mí no me gustaba bañarme en el río me tuve que bañar en el río porque tenía en fondo yo ¿sabes? había que bañarse y lavábamos ropa en el río y ya a mí no me gusta lavábamos ropa en el río tuve que hacerlo porque era supervivencia ok chicas ¿qué ustedes harían? yo voy a la casa de mi suegra ay Dios mío ella puede sobrevivir lo que sea con el almacén que tiene la suegra de Gireli este está preparada está preparada tiene cuarto señora yo le limpio la ventana porque ya un día me creo que me había dicho como que ayúdame a limpiar las ventanas obviamente fastidando porque quiere que Abdiel pase vergüenza y bueno por yo quedarme sobrevivir yo le digo yo te limpio la ventana los screeners exacto el techo la guagua dile dile papá es buenísimo también limpiando screeners pasando máquina de presión cortando grama si no chachos fíjate eso si es para supervivencia entretenimiento mira porque pescando así me evito tener que pescar y a Adriana también a Adriana le gustan mucho las gallinas y a Adriana le puede colectar los hueitos a las gallinas esa es buena deberíamos comprar gallinas desde ya si donde las vas a poner pero dale arriba en la terraza en la terraza arriba que se vayan volando maten mira una gallina muerta se fue volando pero sabes que yo vi en la serie de walking dead que ellos cuando estaban en la cárcel ellos tenían un área para cerditos y para gallinas y creo que cogieron gripe porcina por un cerdito que estaba enfermo y se empezaron a morir y se convertían en zombie y empezaron a matarse también hay que tener cuidado con las enfermedades de los animales pero no estamos hablando de supervivencia bueno pero es que yo veo muchas películas de supervivencia ya yo sé ya yo estoy más adelante ok mira para parecerme a mami poniendo algo que no tiene que ver es que viven gallinas y había visto un video de que supuestamente las gallinas son descendientes de un dinosaurio del T-Rex y es como que hacen un video de recuerda quien eres y una gallina que es el T-Rex bien grande en la parte de atrás y es como que uff te imaginas que la gallina digo diga me cansé me cansé de ser no ok Adriana otro tema que no tenga que ver bueno Adriana que como tú sobrevivirías exacto supongamos que ya no hay comida en un supermercado ya no se puede comprar está todo cerrado todo esto no hay comunicación no hay internet no hay tiktok exacto no hay nada como tú sobrevivirías pues a plantar mami quería hacer un huerto casero así que plantaría pues frutos ok eso sería un corosal porque aquí no ya no exacto y pues me voy con papi algunos días para a pescar para que me dé peces ok para comer porque yo no me voy a montar ahí o sea tú lo ves desde la orillita sí yo lo vigilo hay uno allí hay uno allí papi papi sería la versión de Temu de Maui ya no puedo creer esto no puedo creer esto es lo que me molesta que hay alguien debe estar diciendo y si se honrío es capaz y con un cocodrilo ya con el cocodrilo ahí o que vea ay Dios mío mira un delfín el tiburón que tú me dijiste pues yo como dije yo desde ya pues tendría tendría que irme preparando yo tendría gallina y tendría este un huerto casero wow porque sería un corosal que pudiera plantar árboles porque aquí no tenemos que tú que tú que tú plantarías en tu huerto casero Leira bueno hay papa papa tomate tomate buenísimo buenísimo alguien puso que no iba a sobrevivir con recao nada sí porque ella dijo recao la vez pasada no yo no dije recao yo dije huerto casero ella dijo como que asumió recao leira va leira va a papa y pollo a papa y pollo todo el mundo a papa y pollo lunes papa y pollo marte papa y pollo y Dios mira un pescadito una sierra el lunes bueno huevo la realidad papa y huevo porque yo no me atrevería jamás a matar una gallina supervivencia supervivencia yo soy el primero que le jalo el cuello no la vamos a tener casi de mascota y la vamos a amar vamos a querer y nos morimos primero que mira el cuello que la vas a horcar ahí así que se mata así que se mata la gallina cuando yo la vi a mi abuela matando una yo vi era un video en tiktok yo pensaba que es que que porque yo veo lo que lo más que yo veo es como cuidan a las gallinas y pues sacan los huevos y como tal los venden pues yo pensaba que ese video era así hasta que yo veo que un cosito así pone la gallina y hay un montón de sangre en la parte y yo mira ustedes se imaginan como la película de I'm Legend que está Will Smith con un perro pues así pero con una gallina caminando sobreviviendo una vez mis familiares yo tengo tengo uno mi tía y unos primos querían hacer como que vamos a hacer un carlo un carlo de gallina del país nosotros cuando estaba la fiebre de Tito Trinidad que era el carlo de gallina que se yo pues fueron a casa de mis tías y pues una gallina viva obviamente de uno de mis tíos y vamos a vamos a matarla para hacerlo de cero todos ellos querían hacerlo y le dan con se supone que eso o no se supone creo yo que las matan afuera las matan entonces las pelan y que se yo pues a mi primo se le ocurrió matarla dentro de la cocina de mi tía de mi tía y cuando le jaro el cuello la gallina cagó por toda la cocina horrible vamos que en esta época siempre hablamos de mierda por eso lo digo para traer la cola así en esa vaina y me acuerdo siempre sabrás que se fue al caramba ese día la gallina fíjate comemos el chor that's not funny that's not funny that's not funny a mi me quedas una risa cañona cuando me vi tu de cero yo recuerdo que mi bisabuela una vez lo hizo en mi casa mató la gallina y empezaron a hacer y ese día me ofrecieron y yo no quería comer yo estaba indignada con todo lo que había pasado y yo creo que yo tenía menos edad que Adriana estaba pequeña y no hubo manera de que me hicieran comer la sopa o esa de gallina del país le trajeron masillo si yo veo como matan al animal yo no me lo voy a comer no puedo ver al aire ese día le trajeron maschique y le era llorando muy maschique como pueden ver eso como pueden ver eso se comen maschique la matan igual la matan igual pero yo no vi yo no vi esa crueldad pero es que es parte del ciclo pero como tu no ves nada pues pero si tu estas ahí como una vez en mi mente aparece por magia exacto tu no se si tu te acuerdas una vez que los vecinos decidieron no 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 decidieron hacer todo el lechón pero desde osea lo mataron y todo y se escuchaban los gritos a casa y ese día tampoco comí lechón y yo cogí la dentadura del lechón Girelli se encontró que Girelli se encontró la dentadura del lechón y ella como si fuese un juguete y yo no me había dado cuenta y ella la lavaba y todo hoy por primera vez en este podcast voy a ser yo el que llame la sección la sección señoras y señores en este momento hoy yo quiero ser el que porque siempre Leila me adelanta esto hoy vamos a la sección más esperada de este podcast con ustedes la sección más esperada el chiste de Adriana en el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana Adriana por favor necesitamos que nos que nos dé alegría este podcast que le dé tu dulcecito tu sazoncita bien chévere así que cuéntanos que día Adriana cuál es el chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy yo tengo chiste oh cuál dime por favor ok pues papi si un perro y una gallina nacen al mismo tiempo si un perro y una gallina nacen al mismo tiempo pasa un año cuál de las dos tiene más años si un perro y una gallina nacen al mismo tiempo alrededor de un año quién tiene más tiempo quién tiene más años quién tiene más años eh ay yo creo que lo tengo pero no te lo voy a madrugar mira voy a hacer rápido 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 la gallina porque tiene un año y pico un año y pico yo me lo iba a decir pero por poco lo suelto y todo y dice ay no 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 está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno porque muy bien estás aprendiendo mi amor Adriana Adriana tienes algún otro suéltalo 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 cómo se llaman los zombies que tienen 80 años cómo se llaman los zombies que tienen 80 años cómo se llaman los zombies que tienen 80 años Adriana son viejecitos son viejecitos espérate 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 qué qué estás buscando Jire espérate oiga Natalia Jire Lee tiene un chiste oh no espérate espérate qué pasó si estás triste no esto me lo contó una compañera en mi trabajo no fui yo oh dios oh dios si estás triste te dio risa es que si estás triste abraza un zapato si estás triste abraza un zapato por qué si estoy triste abrazo a un zapato porque consuela cómo se llama la compañera de trabajo tuya Jané vamos Jané me voy a decir una cosa Jané no que ya me lo dicen estás triste y yo no y porque si estás triste abraza un zapato porque me lo dijo serio porque consuela y yo en serio este Jire Lee ve buscando mejores amistades todas las amistades son buenas en tu vida saludos a Jané 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 gracias 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 yo creo que aquí acabamos esto después de ese chiste magistral de Jané Adriana los tuyos fueron buenos hoy un aplauso para Adriana un aplauso para Adriana un aplauso para Adriana fueron buenos chistes hoy gente gracias por unirse a este podcast de verdad que nos queremos mucho gracias por dejarnos molestar este ratito si a usted le incomoda algo que dijimos en este podcast no nos tome personal es jugando es fascinando nosotros nos queremos mucho los amamos a todos y gracias por vernos siempre si martes tras martes la verdad es que nos disfrutamos mucho este contenido si usted llegó al final de este podcast y le gustó comente hey llega al final no te llegó a meter ay gracias a Lilia ponte que me sé tu nombre porque es que comentas en todo gracias eres la mejor es una de las personas que más comenta en los videos de YouTube así que gracias y los comentarios siempre son super funny siempre le tira mira tú sabes que le dijo a mi Isabel señor Tulip porque porque no tiene novia como que se va a quedar el jamón entonces le dice señor Tulip así que gracias a todos los que comentan de verdad que nos hacen nos hacen muy feliz ver los comentarios y ver como va creciendo poquito a poco este podcast de los días así que los queremos mucho los esperamos el martes que viene otro podcast más pero el jueves tenemos pocas en esta cuenta se sube podcast los martes y los jueves a las 4 y 15 en punto así que nos vemos el jueves que viene el martes que viene el día esto ha sido esto ha sido todo el podcast dilo tú como sería los días no pero acabalo tú como que pero es que eso mismo fue lo que yo estaba invitando a ti yo no estaba no pero pues ahora cierra cierra tú el podcast no ya no cierra ya cierra Adriana cíéralo y pues esto ha sido todo en el podcast de los días los días no 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 ¡Suscríbete al canal!